Para que vivir de esperanza sin sueño, para que vivir esperando el mañana, para que seguir viviendo de recuerdos y tan gran heridas que no se darán. Como compartir un recuerdo de claro, como compartir el momento que pasó, hay que recordar todo lo que fue bueno, volvemos con cariño a quien nos va a pasar. ¡Feliz aunque no a mi lado! ¡Feliz que también trataré, ya que lo nuestro nos ve adelante, ya mañana días mejor enfrentar. ¡Feliz aunque no a mi lado! ¡Feliz que también trataré, ya que lo nuestro nos ve adelante, ya mañana días mejor enfrentar. ¡Hablas con las palmas de arriba! A ver ahí atrás, ¿dónde están las palmas? Muchísimas gracias. Un saludo muy cordial para la profesora de clínica de Verónica que está presente acá. ¡Consentimiento! ¡Consentimiento! Ahora sí le toca ver la amiga. Para que vivir esperanzas y sueños, para que vivir esperando el mañana Para que seguir viviendo de recuerdos y sangre de vidas que no se harán Cómo compartir un recuerdo lejano, cómo compartir el momento que pasó Hay que recordar todo lo que fue bueno, guardemos con cariño hacia el otro lado De feliz aunque no a mi lado, de feliz que también trataré Ya que lo nuestro no fue adelante, ya mañana días mejores vendrán De feliz aunque no a mi lado, de feliz que también trataré Ya que lo nuestro no fue adelante, ya mañana días mejores vendrán